Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Claro que sí, nos adentramos en un tema muy importante. Ya estamos bien entrado el verano, enero, viene febrero también, otro mes donde la gente trata también de incorporar un poco más de vitamina D, de tratar de tomar un poquito más de sol, hay otra exposición, ya sea yéndose de vacaciones o no, o a lo mejor descansando un poco. Estamos en línea con la doctora Melissa Fishman, ella es especialista en Oncología, matrícula nacional 125.920. Hola doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Romina Suaznavar la saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal Romina? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por el espacio. Al contrario, muchísimas gracias a usted por esta comunicación. Bueno, yo recién hablaba, ¿no? Estos cuidados de verano, de exposición al sol, pero claro, con algo en particular, con algo muy especial, porque a lo mejor hay algunos oyentes que nos están escuchando y que tienen alguna mamá, alguna tía, alguna hermana, algún familiar que lamentablemente está padeciendo esta enfermedad que es cáncer de mama, ¿no? Usted es especialista justamente en oncología, doctora, para eso la hemos convocado. Y la pregunta es, ¿cómo son los cuidados? Digo, si hay algún cuidado especial para estas personas que están viviendo un momento también tan particular y a lo mejor deciden, sí, estar en las vacaciones, irse de vacaciones y estar expuestos al sol, doctora. Sí, claro. Primero, bueno, como ya todos sabemos, obviamente que el sol tenemos que cuidarnos todos, evitar los horarios picos, usar protección, porque bueno, el sol es fuerte y va generando un daño que se va acumulando a lo largo de la vida, con riesgo de cáncer de piel y todo, eso creo que es algo que quizás ya conocemos más, que bueno, no quería dejar de mencionarlo. Perfecto, sí, sí. Control de lunares, etcétera. Pero sí es muy importante, como mencionabas, los pacientes que están haciendo tratamiento, bueno, en este caso hablamos del cáncer de mama, pero podría ser también cualquier otro que esté bajo tratamiento, por ejemplo, haciendo quimioterapia, tienen que cuidarse mucho del sol, son pacientes que tienen, digamos, la piel, cuya piel está más sensible porque está, bueno, obviamente expuesto a un, como una agresión extra, que es la quimioterapia. Sí. Y bueno, digamos, no solo con el sol, con otras cosas también tienen que tener cuidado, pero bueno, hablando puntualmente del sol, nosotros siempre sugerimos, bueno, no exponerse al sol, ponerse, usar protector con factor alto, y bueno, evitar en estas épocas quizás lo que son vacaciones en la plaza, por el sol directo, el reflejo, bueno, todo, pero sí la piel está como mucho más sensible en esos momentos. Entonces puede generar mayor daño que en otro momento, hay pacientes que dicen, no, toda mi vida tomé sol, a mí no me genera daño, pero bueno, en un momento en donde están bajo tratamiento de quimioterapia, sí la piel es diferente, se pueden generar reacciones adversas más importantes. ¿De qué tipo, doctora, estas reacciones, por ejemplo? Pueden ser reacciones más como quemaduras, puede haber como más tipo de alergia, o sea, por eso digo, no es solamente el sol, una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿quién es la quimioterapia? No les saca el pelo si pueden tener, y nosotros sugerimos no tenerse por lo mismo, el cuero cabelludo está más sensible, entonces una tintura que quizás en otro momento no genera nada puede dar una reacción alérgica, puede que no ocurra, ¿no? Porque es una reacción adversa, no es que siempre tiene que ocurrir, pero así como por la quimio pueden salir lesiones en la piel, eritemas, bueno, diferentes tipos de dermatitis, el sol es un daño extra, es un agresor en una piel que de por sí ya está más sensible, entonces la indicación siempre es eso, ¿no? No exponerse al sol, cuidarse. Y doctora, ¿el factor puede ser de 50 hacia arriba? Sí, sí, exacto, exacto. Y tratar obviamente de evitar igual horarios donde el sol está más fuerte y la exposición directa, no es que si me pongo un factor 60 me puedo tirar a tomar sol. Claro, o sea, hacerlo en los días y en los horarios adecuados, entre las 7 y las 10, por ejemplo, y entre las 4 o 5 de la tarde hasta las 7, por ejemplo. Claro, no es que tenga que esa persona estar encerrada en su casa, obviamente que no, sino esto, bueno, para ir a la playa o no exponerse directamente en estos horarios sin protector. Sí, otra cosa importante es cuando están recibiendo radioterapia, sobre todo, bueno, hablando de lo que es la mama, que es parte generalmente, bueno, depende del tipo, digamos, el estadio y todo, pero bueno, es un tratamiento muy frecuente. Los rayos también sensibilizan mucho la piel, de hecho, como el efecto, adverso más frecuente, la radioterapia genera una dermatitis, o sea, lo que más cuidamos es la piel cuando está haciendo radioterapia en mama. Entonces, también aquí los cuidados tienen que ser no exponerse al sol, usar protector, pero no solo en la mama, sino en todas las zonas que rodea, una zona amplia, porque a veces cuando se exponen al sol la piel se pone mucho más roja, mucho más daño, pero no solo en la parte de la mama donde uno sabe que está recibiendo rayos, sino quizás en el pecho, en el brazo, en el hombro, las zonas un poco más, que abarquen más áreas. Entonces, ahí les sugerimos taparse, que directamente no haya exposición al sol de todo el área, ¿no? Y esto no es solo durante los rayos, sino seis meses, o incluso algunos dicen hasta el año de una vez finalizado. Ah, eso le iba a preguntar, doctora, digo, ¿es lo mismo, por ejemplo, la exposición al sol cuando se está comenzando un tratamiento, ya sea de quimioterapia o de radioterapia, y qué pasa al finalizar el tratamiento? ¿Cuál es la ventana a la cual se pueden exponer o no? Cuéntenos un poco. Obviamente que no es lo mismo durante que después, no es lo mismo, porque como decía, el durante la piel está más sensible, pero sobre todo con lo que es rayos, digamos, con lo que es quimio, quizás es un poquito, no hace falta estos seis meses, un año, uno va viendo cómo va la piel, cómo está, y es un tiempo más acotado. Con lo que es rayos, como digamos, la piel sufrió como un daño directo, porque el otro puede ser un efecto adverso por mayor sensibilización y todo, pero con los rayos la piel recibe un daño directo en cierta forma, si bien las rayos van, la idea es que vaya al tejido mamario y no a la piel, pero bueno, recibe, ahí sí se suele recomendar que se cubran todas esas zonas y no las expongan al sol durante, entre algunos dicen seis meses, otro un año, quizás va a depender, bueno, la época del año, la zona donde uno esté y todo, pero sí hay que cuidarla más tiempo porque, bueno, esa tierra al exponerse puede volver a ponerse roja y, bueno, tener complicaciones. Claro, y muchos más cuidados. Ahora, doctora, hablábamos del cuidado con protector, imagino también con gorra, con anteojos, todo lo que sea donde la piel esté expuesta, que eso es para todos en realidad, es algo que nosotros lo escuchamos frecuentemente de ustedes, de los profesionales, que todos deberíamos en realidad por lo menos hacerlo, sobre todo en las horas, inclusive cuando estamos con pantallas, ¿verdad? Con pantallas de computadora, digo, ponernos protector solar sobre todo en el rostro. Pero quería enfocarme en el poscuidado, o sea, ¿qué cremas se tienen que utilizar, por ejemplo, después de una exposición al sol, bueno, digamos, no entre comillas, en los horarios permitidos? ¿Cómo nos cuidamos posteriormente? Sí, siempre se sugiere, bueno, yo no soy dermatóloga, pero que quizás un dermatólogo puede explicarlo mejor, pero sí siempre se sugiere cremas hidratantes, cuando hay algún tipo, como esto digo, ya que la piel está como sufriendo un poco más con los rayos, por ejemplo, siempre sugerimos cremas con vitamina A, que ayudan a la regeneración de la piel, en general nosotros solemos recomendar bajo tratamiento ese tipo de cremas, que tengan vitamina A. Perfecto, o sea, para los pacientes que están bajo tratamiento, oncológico, en este caso también vitamina A y crema hidratante, a eso me refiero. Exacto, o sea, cremas que ya tienen vitamina A, hay algunas muy conocidas en el mercado muy buenas que lo tienen. Y quería recalcar algo que habías nombrado, que también es muy importante, en pacientes que están con quimioterapia, muchas de las quimioterapias que usamos para cáncer de mamá, generan alopecia, que es la caída del cabello. Entonces, obviamente que cuando hay caída del cabello, la zona del cuero cabelludo hay que prestarle especial atención y especial cuidado, ¿no? Sobre todo en verano taparse con gorros, con pañuelos, bueno, hay mujeres que usan peluca, lo que fuese, pero sí tiene que estar cubierta porque es una zona mucho más sensible el cuero cabelludo y que además la exposición al sol es mucho mayor, es directa, la tenemos arriba. Entonces, hay que cuidar mucho esa zona. Bien, bien, perfecto. Perfecto, doctora, ha quedado claro, entonces no es que se tienen que quedar en su casa, sino que pueden salir, pueden hacer vida normal, pero con cuidado, ¿no? Con un poquito más de cuidado, sobre todo con factor de protección. Algunos por encima de 60 son bloqueadores, ¿verdad? Bloqueadores solares. Sí, sí. Esos que son blancos, que quedan con una pasta. Se sugiere, claro, un factor alto y, bueno, siempre, esto muchas veces nosotros también nos derivamos con dermatología para cualquier cuidado en particular que necesiten, pero sí, factor alto. Esto no es solo para cáncer de mama nosotros, porque, bueno, puntualmente atendemos más pacientes con cáncer de mama y la zona por ahí de la mama que se irradia, es una zona que habitualmente cuando uno se pone una masa queda expuesta, pero en realidad eso no es solo para hacer la quimio, los rayos pueden ser en cualquier tipo de tumor que esté indicado, ¿no? Bien. Pero, bueno, es muy importante esto de tener estos cuidados puntualmente cuando en estas épocas del año y, obviamente, como mencionabas, también el posterior de aplicar las cremas y todo. Bien, muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias, doctora Fischmann. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego. Buenas tardes. Hablamos con la doctora Melissa Fischmann, especialista en oncología, matrícula nacional 125.920, el verano, la exposición al sol, justamente, primero para todos en general, ¿no? Sí o sí, protector solar, pero también y además aquellas personas que están cursando un tratamiento por cáncer de mama.